Hola amigos, mi nombre es Ciro Zúñiga de Doble Tracción, estamos a punto de iniciar el octavo Chimo Chic Offroad. Nos vamos a disfrutar de las playas y dunas del norte. ¡Vamos! Como parte de la reactivación turística, acompañamos a Doble Tracción a su octava edición del Chimo Chic Offroad 2020, que se desarrolló en la ciudad de Pacasmayo, donde participaron 30 camionetas de diferentes partes del norte del Perú, como Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, entre otros, y por supuesto, Lima. El Chimo Chic Offroad nace en el 2013 con la ruta Pimentel-Pacasmayo por playas. En ese tiempo me acuerdo que había mucho entusiasmo de la gente, nos acompañó mucha gente de Chiclayo, de Pueblo Nuevo, Pacasmayo, algunos de Lima que se sumaron, y desde aquel entonces ya se ha venido consolidando, ¿no? Una de las rutas más largas que hemos realizado ha sido la travesía a Chochapoyas. En ese tiempo, me acuerdo que salimos de Pacasmayo, fueron casi una semana de lo que hemos estado por allá. Visitamos Cuelas, visitamos Carajilla, la Catarata de Gocta, el Pueblo de Chochapoyas también lo visitamos, entonces el Museo de la Imebamba también estuvimos ahí. Y fue una travesía que nos acompañó, eran 15 camionetas más o menos, todos con el entusiasmo a mil, tuvimos algunos inconvenientes en ruta, pero en general muy bien todo, la gente quedó muy contenta, y continuamos haciendo más travesías, ¿no? Bueno, hemos llegado después de 11 horas de manejo desde Lima, estamos acá en el Grifo La Esperanza, a punto ya de tanquear nuevamente, porque mañana tenemos un gran día, mañana empezamos la travesía. Luego de más de 10 horas de manejo, llegamos a Pacasmayo, cansados y con hambre. Al día siguiente, día de inicio del octavo Shimo Chic, empezaríamos con dos módulos de control. El primero, control de tamizaje, realizado por una enfermera a todos los participantes, y el segundo módulo, la verificación de inscripción, entrega de polos, mascarillas y kit de identificación. La verdad que yo siempre he querido venir a este paseo de Shimo Chic, los siete enterores me los perdí básicamente por chamba, así que hoy esta vez dije vengo sí o sí. Hace como dos años que no entro a la arena, esta camioneta tiene un año de uso y tampoco ha entrado a la arena nunca, así que esta va a ser una experiencia simpática para todos. Mi nombre es Alonso Mata, venimos de la ciudad de Piura, hemos venido con seis camionetas rodando desde la ciudad, hemos venido dándole toda la madrugada hasta llegar aquí al Hotel El Faro. Bueno, lo que esperamos es sobre todo confraternizar con todas las camionetas que son de otras ciudades, esperemos que se desenvuelvan bien, que no hayan percances como malograr carros ni esas cosas, ¿no? Hola amigos, es que les saluda Ronald Güell, venimos con los amigos de Lambayeque, el Team Offroad a disfrutar de nuestro primer Shimo Chic. ¡Vamos a romper la vida! Nos encontramos en Pacasmayo, a punto de dar inicio al octavo Shimo Chic Offroad, ya han habido los registros, se han entregado las numeraciones, estamos cumpliendo con todos los protocolos, hemos realizado los tamizajes a todos los participantes, hemos entregado mascarillas, entonces empezamos. En el primer día de travesía nos fuimos hacia las dunas de Jatanca, donde los offroader, antes de iniciar el recorrido, tuvieron sus briefings de seguridad y coordinación. Además, aprovecharon en bajar la presión de las llantas para un mejor agarre sobre la arena. Bienvenidos a la gente de Piura, Chiclayo, Cajamarca, bueno, Lima también, hay algunos días que siempre nos acompañan. Este año es un Shimo Chic Offroad atípico, no es un Shimo Chic normal. Tenemos por favor, ya saben todos, que cuidarnos, hemos mandado a todos los protocolos. Todo por favor siempre, guardando distancia. Uso mascarilla por favor en todo momento, vamos a estar chequeando por favor. La idea de este evento es que, demostrar que el offroader es un deporte seguro. Ya, este, tenemos que guardar por favor el máximo cuidado con todos. Nadie, nadie, o sea, tenemos que cuidarnos todos. Después cuidar nuestras camionetas. Todos tenemos, así como hemos entrado, tenemos que salir también, pero ya bien vacilados. Ya, este, por favor, todos. En todo momento, distanciamiento, mascarilla. Ahora que salgamos, vamos a salir una sola fila, van a haber dos, tres grupos. El primer grupo que va a arrancar, va a arrancar la 4Runner de Carlos Vallardo. Adelante. El grupo de Piura, por favor, levanta la mano. En la octava edición del Shimo Chic Offroad hemos tenido más de 30 camionetas. Ha sido una aventura, prácticamente, manejar una gran cantidad de camionetas. Sobre todo en la ruta, ¿no? Porque hemos tenido una ruta un poquito difícil. Creo que los mochicas se han encargado ya de hacer que todos los participantes se diviertan. Y el campamento, ¿no? En el campamento hemos acampado justo al lado del bosque. Hemos tenido una noche con bastante viento. Algunos han visto la manera de acomodar sus carpas. Hasta hemos tenido una carpa que ha volado. Más o menos casi de un kilómetro desde el otro campamento. Entonces hemos encontrado, en la noche, a las 9 de la noche, hemos estado viendo algo que venía de lejos. Y era una carpa que venía del otro lado. Entonces, felizmente que todo ha sido algo gracioso. Pero, bueno, llegó el dueño de la carpa, recogió su carpa y se retiró, ¿no? Pero, bueno, el primer día la ruta ha sido para Casmayo-Dunas de Jatanca. Hemos pasado por el pueblo, pero no nos hemos detenido. Hemos bajado llantas en pleno bosque. De ahí hemos atravesado una zona extensa de dunas donde más de uno ha tenido que aplicar su experiencia en manejo, su experiencia en rescate, ¿no? Para sortear esas dunas bien sueltas que hemos tenido. Felizmente que todo ha sido controlado. Bueno, creo agradecer a nuestro amigo Carlos Gallardo, más conocido como el Bull, por haber ido en la parte de adelante del grupo. Y, bueno, en sí, en la parte posterior hemos tenido como cuatro camionetas. Hemos tenido cuatro camionetas de apoyo que nos hemos encargado de la seguridad de todos los participantes. En la noche del día viernes hemos acampado en el bosque con algo de viento, pero hemos comido, la gente ha podido hacer sus parrillas o preparar lo que habían traído. Hemos mantenido siempre la distancia entre las carpas para que no haya mayor inconveniente. Estamos en el día 2 del octavo Chimo Chicos Road, nos encontramos acá en el bosque Cayuncillo. Ya todas las tripulaciones están desarmando sus campamentos porque hoy coronamos el mirador. Saliendo del campamento, una de las camionetas hizo un movimiento brusco donde desenllantó. Así que el equipo de rescate de la organización se puso manos a la obra. Enrumbamos hacia el mirador de Cayuncillo, pasando por una zona denominada la B, donde muchos exigieron sus motores para poder trapar laguna. Estamos en la famosa B, rumbo al mirador de Cayuncillo. Todas las camionetas están luchando ahorita para subir, vamos a ver si todos pueden. Hola, estamos felices. Para un fotógrafo, esto es una locura. Hay muchas emociones, mucha maniobra, bueno, todo lo que es off-road, las camionetas. Hay gente que se reencuentra, muchos amigos que se conocen así y se vuelven a encontrar después de mucho tiempo. Y así se desarrolló esta octava edición del Shimoshik Offroad 2020, donde se pudo disfrutar de las dunas, paisajes y gastronomía de la zona.